En vivo, don Marco. ¿Estamos en vivo ya? Exactamente. Bueno, buenas tardes chiquillos, muy buenas tardes a todos nuestros auditores, a toda la audiencia que nos sigue cada martes. Bueno, empezamos un día martes con alta lluvia, ¿verdad? En la isla grande de Chiloé, en Alcú especialmente, mucha lluvia. Saludos grandes para todo el archipiélago, para todo el país también donde llegamos, tenemos muchos amigos que nos vienen en todos lados, así que un abrazo fraternal para todos ellos y ojalá que estén súper bien. Día martes 30, empezamos a las 7.05 de la tarde. Bueno, como siempre, hablando de la contingencia, hablando de lo que pasa en Chile, ¿verdad? Lo que pasa en nuestra ciudad también, cómo se ha aportado este COVID y hablar un poco también del comercio, vamos a hacer una pincelada por ambos temas, pero la vamos a hacer bastante resumido para así captar la mayor atención de nuestra audiencia. Así que, como dije anteriormente, un abrazo a todos los hogares, porque sabemos que hay mucha gente que nos ve en vivo en directo, así que eso hay que agradecerlo, chiquillos. Y nada, hay que estar ahí, conversando que va a ser día a día, tanto en lo que va a ser en Chile, como dije anteriormente, en nuestra comuna de Alcú, en nuestra provincia de Chiloé, que es tan hermosa. Y todos los temas que lleguen a la mente, las voy a ir conversando en vivo en directo, como lo hacemos siempre. Hoy día vamos a conversar con nuestro compañero de siempre, nuestro director, que es Juan Barría. Así que estamos a punto de empezar, Juanito, con un asiento normal. También agradecerle del programa anterior, estuvo bastante exitoso, Juanito, con nuestro amigo Coche Cártaro también, y gracias. Gracias. Salió impecable, la gente lo vio bastante, y eso se le agradece. Empezar saludando con un tremendo afecto, una tremenda felicitación a gente que tiene la mayor valoración en lo que es como instituciones a nivel nacional, como son los bomberos. Un día más, un aniversario más de los bomberos, 169 años de existencia de la fundación de la primera compañía de cuerpos bomberos en Valparaíso, y la segunda compañía se hizo acá en Alcú, de la isla grande, así que un tremendo saludo a todos los bomberos de Alcú, todos los bomberos de China, pero en particular a los bomberos de la provincia de Chulhuay, y en especial a nuestros amigos Ancuitanos, así que a su máxima actividad, como es mi amigo José Cárcamo, que está a cargo de los bomberos, como ha pasado mucho también mi amigo Gustavo Orlos, como muchos tantos. Un tremendo abrazo para todos ellos, mi amigo Sebastián, que también es el que está a cargo de los rescatos, donde hay muchos chicos jóvenes trabajando y siendo funcionarios no pagados, como es la institución más valorada conmigo yo, y los que están siempre ahí en el incendio, en el temporal de cambio, este chumbre, en la noche, donde estén, siempre están nuestros bomberos, y un tremendo saludo para ellos, felicitaciones como siempre, un tremendo aniversario, obviamente no lo pueden celebrar como lo celebran todos los años, porque ya no se puede hacer esa cosa, lo escuchaban antes de mi amigo José Cárcamo, verdad, es José Cárcamo, el profesor de la Anexa, un saludo grande para la Anexa también, y también un amigo muy querido por la ciudad de Ancú, y el conocido de la provincia de Chiloé, como es mi amigo Sayán, un voluntario que está siempre ahí con los bomberos, ayuda en lo que puede, pero es una persona muy, muy, hecha, muy voluntariosa para siempre estar ahí al día, soy el Picasso y él es uno de los primeros que está ahí, así que a mi amigo José Cárcamo también se llama, más conocido como Sayán, un tremendo personaje, una tremenda persona, muy noble, muy transparente, así que un tremendo abrazo para ti también como parte de, no está dentro de los escalafraciones de bomberos, pero es una parte importante de ellos, Juan María, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan, con gusto, me sumo a la salud suya ya, completo en la veo, ¿les qué puedo decir yo? Los bomberos, decíles. Tengo un video de los bomberos en plena acción, los bomberos cuitanos, los bomberos subieron en el canal de YouTube que tengo, mucho antes de esta página, en España TV, y un día escucho las sirenas que se está encendiendo la casa a otro lado, y por supuesto, yo que tengo esta vocación, salí con mi cámara en ese tiempo, tenía una cámara, y los filmé y todo, creo que expresa, no sé, que había un viento, O sea, en un incendio se estaba un viento y eso estaba metiéndose adentro del incendio, era una cosa impresionante, yo decía, yo aunque me pagaran millones, nomás filmarlo, pero acercarme al fuego, así en esas condiciones, no, es posible, o sea, para mí, ¿me entiendes tú? O sea, entonces, es de admirar, porque es que usted debe que a veces como que critica esa actividad, pero ¿quién apaga el incendio si se desata más en estas condiciones? Sí, es un incendio, claro. Oye, vamos allá también, porque ellos también le entregan agua a los sectores rurales, sectores donde necesitan agua, ellos también con sus camiones aljibres están siempre presentes, recordaron los incendios que marcaban la historia de Ancud, ahora último nuestra familia Dupré, la vidriería Dupré, mi amigo Cristian, si estás viendo un abrazo amigo para ti, su padre y su familia, y tremendo incendio, una casa patrimonial, con muchos años de existencia, o sea, tremenda casa, es como del piso hacia el abrazo, en el primer piso son como tres metros, imagínate las puertas de dos metros y tanto. Ah, no sé, yo la conocí, eso era una cosa patrimonial que tenía, hermosísima, fue batería, se nos han quemado, colegio, se nos han quemado, el café Lidia en su momento que marcó una tendencia en Ancud, que estaba ubicado exactamente donde debería estar, la Cruz Verde ahí en ese edificio nuevo, también se nos quemó, donde está DIN se quemó también, Dimasa más arriba también se nos quemó, y ahora último se nos quema también la catedral, ¿verdad? y la catedral San Francisco de arriba, al lado del seminario del conciliar de Ancud, también se nos quemó, así que ahí están los bomberos siempre, así que el tremendo, y un abrazo enorme para ellos, cada vez como decía su, no interminante, no sé cómo se llama, su intendente me parece, José Barria son 220 voluntarios que tiene hoy día Ancud, los cuales ya muchos son más jóvenes, me contaba él, lo escuché, muchos más jóvenes, y lo que hace hoy día con la tecnología, los caminos que son de mayor tecnología, más avanzada. el año pasado fue que bomberos de la provincia tuvo que 5 ante gobernadores en una reunión pública en Castro, pidiendo recursos por favor, para ayudar a la sociedad, eso fue triste, a mí me distanció mucho, porque me acuerdo en la foto estaban todos los bomberos de rodillas, o sea, ¿qué estamos hablando? esas son las cosas que manchan las instituciones que son no pagadas, entonces uno puede decir muchas cosas, los chicos tienen que estar en la calle, buscando en el sobrecito, pidiendo las ayudas, antes se hacían casa por casa, y de repente nos cuesta dar mil pesos, pero cuando nos sucede, temporales, vemos el día a día, cambios de chumbre, a las 4, 5 de la mañana, o 2 de la mañana, que uno no puede hacerlo, a quien recurre, recurre a los bomberos, así que, como te digo, muchas cosas positivas de ellos, se pensaba hacer un cuartel de bomberos, un poquito más arriba, antes de llegar, en la falda del cerro Huayhué, uno, y arriba de la Copa del Agua, también ahí se, ya los sitios están comprados, falta de infraestructura, pero como dice, cuando va arriba nuestro director, el problema de las duplas siempre es el problema que empaña todo, o que dificulta todo, pero no debería ser para esta institución tan valorada, para la comuna. No, no, debería ser, es que además ellos reciben un sistema, ellos están considerados entre los puestos nacionales, pero no considerado el dinero que le pone el Estado, no está considerado por regiones, es un solo puestos nacionales, entonces ahí cada compañía compite en el fondo con las otras, para la atención interna, para que le hagan sus construcciones, los suposores de equipamiento, lo que se ha debatido mucho, porque hasta hace unos años se planteaba la tesis de que esa donación del Estado, que está pensada en el índice de emergencias, debería ser regional, cosa de que es mucho más fácil para un intendente, un gobernador entender que tal compañía, por ejemplo, tiene una carencia, pero para un presidente de la república, o un director nacional de bomberos incluso, escucha, pensar en el problema del CUT, un único problema, claro, frente al problema de Puerto Montt, frente al problema de Quellón, es como más complicado, entonces hay que arreglar esa parte, yo creo que hay que multiplicar el dinero que el Estado pone a bomberos, exactamente, así es, sí, porque el Consejo Regional, ahí no están nuestros consejeros regionales, también ellos tienen un ítem dentro, en lo cual se le entrega a bomberos, la misma municipalidad también tiene un ítem de entrega a los bomberos, pero como vos dices, siempre está faltando cosas, por conocimiento propio, tengo un amigo Sebastián que está en la banda de rescate, con muchos chiquillos que siempre están ahí, a la parada cuando ellos necesitan algo, siempre hacemos una cadena de juntarles las cosas, para que se les suceda y se hagan sus beneficios y salgan mejores cada día más, siempre estamos bien considerados, a ellos nos quieren demasiado nosotros y nosotros también nos quedamos demasiado ahí. Son 11 compañías que tiene la provincia de Chiloé, así que un abrazo enorme para todos ellos, para los que ya no están, están más ansiaditos, ya no están dentro de la plana de ejercicio el día a día, pero para ellos están en su casa, que familia nos tiene un bombero, así que un tremendo abrazo, tanto de Reflexión de San Cuidrana como de Spagla TV, para todos nuestros bomberos de la provincia de Chiloé, que es muy complejo llegar muchas veces a sectores rurales y es la realidad, pero ojalá que estas palabras que estamos viviendo con Juanito lleguen a oídos de las autoridades y que por favor agilicen eso, bomberos de la CUP, bomberos de Chilo, bomberos de la provincia de Chiloé, no tiene por qué arrollarse ante las autoridades para exigir lo que es propio de ellos, que son sus beneficios, sus actualizaciones en lo que son los cargos mayores, pueden ser más modernos, mucho más con las escaleras y todo el tema, lo que estaba viendo que antes eran 15, lo que se pudieran, con incendios, hoy por hoy, solamente con el carro y seis funcionar más, hace la misma manera que antes de antiguamente la hacíamos ahí, así que un abrazo para ellos, Juanito. Igualmente, igualmente. Yo siempre digo que hay que tener una vocación especial para correr, porque la cosa natural es que tú huyas, no que corras, y ellos tienen esto que es muy valioso. Así que esperamos que algún día la sociedad chilena le responda como tiene que responder. Bueno, va a ser al tema de los bomberos, un abrazo para ellos, como dije antes. Y ya a empezar lo que es también, bueno, hemos visto tanto desorden, verdad, nos da mucha rabia, mucha pena, al mismo tiempo que otros países, ya están tomando, levemente, entre comillas, la normalidad, abriendo los restaurantes que han sido muy golpeados a nivel mundial, en Chile, en todos lados, en otros países también, que dependen de, tienen 5, 6 o 10 personas trabajando en el restaurante, hoy por hoy no están trabajando, están desvinculados de la rega, porque no llega nadie en el restaurante, no se puede hacer. Así que también vemos en otros sectores, en otros países, están saliendo, pero a Chile, está quedándose atrás, estamos muy profiados, haciendo fiestas en edificios, donde vienen 400 personas, 300 personas, muchos departamentos, y un tipo hace fiesta, coloca a un tipo dentro de un portavaleta, somos tendentos en todo el mundo, que cómo puede suceder eso. En otros países, realmente, como digo, están saliendo, y son más estrictos, y muy estrictos, para que esto, de verdad, desaparezca, porque este bicho, si no actuamos con seriedad, como otros países, ejemplo, el estado de Miami, te piden en la calle y te llevan preso. No existe el juez, no existe la fiscalía, no existe nada. Y acá en Chile, prácticamente, el cadenero va a intervenir una fiesta y tercero de la puerta en la calle. O sea, no vamos a salir nunca de este tema si no nos portamos bien, si no nos cuidamos mucho, y Chile no ha tenido el ancho. Vemos lo que pasa, es porque, ahora, esta semana mismo, el presidente de la República, o sea, que viniera, verdad, cuando estaba velando a su tío, igual, por destaparlo en la urna, había más de 20 personas que lo permitieron, había como 30 entre camarógrafos y gente del sistema de seguridad, mismo ahora, el presidente comprando vino a la tarde, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si la primera autoridad nacional, como es nuestro presidente, es porque él es presidente, todos los chilenos, aunque hayamos votado o no votado por él, pero él tiene que dar el ejemplo, él no puede andar en Sabando comprando vino, o lo que sea, a la hora que sea, porque él tiene, no sé, país libre, hay montones de formas para donde después llegarlo, o sea, también que tome vino, no tome vino, pero él no puede dar el ejemplo Sabando, porque si llega el presidente, tenés que cerrar una cuadra completa, es como que acá en Nancú estamos aquí en Nancú, cerrarías del polvorín prácticamente hasta Zorogüen, con el sistema de seguridad, él no anda solo, nunca anda solo, pero es un ejemplo muy malo, y no lo puede dar la primera autoridad, no sé qué te va a sentir cuando alguien. Bueno, yo creo que el tema del funeral, o sea, porque si uno cuenta, antes eran las piñericosas, cuando era simpático esto, pero a partir de octubre del año pasado, cuando la sociedad chilena estalló por todos lados, porque no estalló, lo hemos conversado aquí, no estalló ni por la izquierda, ni por la derecha, estalló desde abajo hacia arriba, los de abajo, por decirlo así, en un momento se cansaron ya, y los de al medio también, o sea, toda la sociedad estaba cansada, entonces ahí ya, y él insistió, insistió, recuerda que el presidente, cuando se declara la pandemia, y se declara que, y la gente vuelve a sus casas, y se termina el tema de la convulsión social, por ese lado, él se saca una foto en plaza y tal, ¿qué tipo de necesidad de hacer esa foto? ¿por qué tiene que llegar ahí? Y en plena pandemia declarada, entonces, ¿para qué? Después, viene una serie, de tropezones, porque él empieza a decir, que Chile tenía un mejor estándar, para enfrentar esto, que estábamos preparados, nosotros desde enero, Italia, España, Alemania, eran casi una tontería de países, nosotros éramos, realmente los que íbamos a solucionar el problema, ahora vamos para atrás, tenemos más muertos, ahora se reconoció, que a la ciudadanía, todas las veces se le entregaban, estadísticas fraudulentas, y que la verdadera estadística, la tenía la Organización Mundial de Salud, de Santiago, que ahora también se sabe, muy simpático, que el encargado de esa organización, de la Organización, el embajador, que el embajador, prácticamente, le pedía plata al gobierno, entonces, por eso, nunca destapó, que en realidad, había 3.500 puertos más, de la Organización Mundial de Salud, después de todas esas acumulaciones de, vamos a llamarle errores, 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 fallece su tío, o bispo, qué sé yo, que más encima está, no salió en ninguna parte, pero el hombre está investigado por pedofilia, ¿ya? Y, bueno, es su pariente, sí que tiene que enterarlo, pero resulta que va, y pide que abran el atabón, y resulta que hay familias chilenas, que han tenido que enterrar, a sus familiares, te lo entregan, en una bolsa hermética, para los fallecidos, o sea, bajo el tristo, tú no puedes abrirlo, tú si compras el cajón, lo cierres, me la da tu deuda, o sea, yo leí un reportaje, de una señora, que tristemente decía, que ella, tiene la esperanza, que la bolsa que enterró, sea su madre, o sea, claro, porque ella no tenía una bolsa cerrada, no sale de ahí dentro, supone que es su mamá, entonces este señor, va y dice, y hay una voz en el video, que se escucha, que parece ser su primo, que le dice, no, no se abre, no se puede hacer, y una señora viene y dice, Sebastián quiere, entonces, ¿cuál es el tema de esta cuestión de fondo, Marcos? Que el país está conduciendo, una persona, donde la frase, es Sebastián quiere, lo que quiera Sebastián, hay que hacer lo que Sebastiáncito quiere, entonces, cuando tú estás en esa, ya no estás hablando con un presidente de la república, estás con un gallo, que está queriendo hacer su voluntad, más allá, de la realidad, o sea, yo te llamo, a que tú lo pienses, y todos lo pensemos, sí, ¿te acuerdas cuando él, el primer año de gobierno, trata de pensar, el primer año de gobierno, el primer mes, los primeros dos meses, no sé, tenía un gallo correcto, que de repente, se arreglaba un poquito la corbata, qué sé yo, como que de repente, se tendía a, tendía a sustipo, sustipo, claro, pero no era una cosa, nada, pero tú ves el video del funeral, y ese hombre, tiene movimientos involuntarios, o sea, todo el torso de él, se mueve para cualquier lado, y trata, en todo momento, todo está tratando de controlarlo, pero ya no tiene control, eso, para mí, es una clara muestra, que tú tienes, un presidente, que, por algún lado, tiene un problema, de salud grave, y no lo digo, porque sea solamente, Sebastián Piñera de Chiñique, que no le tengo ninguna, tirre, ni a favor, ni en contra, pero yo digo, bueno, si en un sector, en un momento de pandemia, de crisis nacional, tu presidente, tu presidente, tiene un problema de salud idéntico, el hombre no controla su cuerpo, no controla sus actos, no tiene un consejero que le diga, Sebastián, no salgas a comprar vino, o le dicen, o le dicen, y no le hace caso a nadie, manda todo el día a ver el carajo, si eso le ha pasado en tu último año, dime, es presidente de la república, yo, personalmente, creo, que nosotros tenemos un problema en China, nuestro presidencialismo, es tan grande, que nosotros, cada cuatro años, elegimos un rey, cada cuatro años, vamos y elegimos, ya, este gallo, esta persona es, y resulta que eso nos amara, porque hoy día, en realidad, lo que convendría al país, es despejar el tema de Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera, Chiñique, no logra convocar, a todas las fuerzas de la nación, mira, y con esto termino, hace unas dos semanas atrás, cerró un acuerdo nacional, para una serie de beneficios, y después del funeral, cuando fue sorprendido, con este video y todo, le echó tierra, a los mismos partidos, de oposición, que lo habían apoyado, y tiene una ley, donde el congreso, ya no puede, hacer determinadas leyes, que tiene el presupuesto, ¿para qué? O sea, ¿para qué tú invitas a, yo te invito y te digo, oye Marco, hagamos un acto aquí, ya, y invito a toda la gente, y después que yo conseguí, lo que quise, yo te empiezo a dar, oye Marco es terrible, no, este gallo hay que controlarlo, lo digo por la prensa, bueno, entonces, ¿qué quiero conseguir con eso? Lo único que voy a conseguir, es que la gente se vaya, yo creo que no tenemos, el presidente que necesitamos, para la bandera, ¿no? Así es, vos me dices, tú, es lo correcto, o sea, es tu impresión, aceptada, es tu opinión, y es la verdad, o sea, pero constitucionalmente, el presidente, es el presidente de los chilenos, hoy por hoy, nunca hemos tenido un presidente, que ha renunciado, según mi antecedente que tengo, pienso yo, como va a expresar, mucha gente también, que el presidente de la república, el presidente Piñera, su convicción como presidente, sus ganas de ser el mejor presidente, estar en la historia del mundo, con esta bandera, para ser parte de la historia de Chile, el día de mañana, con los 33, con los titubios, con los tremorios, con todo lo que ha pasado, él, como dices tú, yo te entiendo lo que tú vas a decir, pero es tan obsesivo, tan obsesivo, que no hace caso, ni a sus, la gente que los orienta, a sus consejeros, pasa allá, a toda la gente, sale del protocolo, y ese desorden, simplemente ha causado, que el país está como está, hoy día, lamentablemente, el país está en terribles condiciones, ya hoy por hoy, tenemos más de un millón de cesantes, a eso tú les aplicas, cuatro bocas por cada cesante, estamos hablando de cuatro millones de personas, que tienen problemas, muy graves, para desenvolverse el día de día, para llevar el alimento a su casa, nosotros, como vivimos en Chiloé, todavía no, nos damos cuenta de la invención, que tiene este problema, porque somos más pequeños, somos 45 mil habitantes de Ancud, me encanta algo similar, que yo, como las tres ciudades más importantes, o más grandes de la provincia de Chiloé, las cuales son 10 comunas, pero en otros sectores, en otras partes del país, esto ya es un tremendo problema, tanto al tema, como dije anteriormente, el tema del turismo, el tema de los restaurantes, el tema de los negocios, el tema de esto, y todo eso hay que seguir pagando el IVA, tú tienes que seguir pagando el IVA, te gusta o no te gusta, tú tienes que seguir pagando el IVA, para que el país, según lo he entendido, ya está pasando una crisis, si tú no pagas el IVA, se va a ir deteriorando más, pero realmente, sumando y retando, ha sido culpa de esa, únicamente, de las cabezas que manejan este país, tanto el presidente, como sus asesores, como los ministros, que lamentablemente, tienen que mentir muchas veces, para cuidarle el pellejo, al presidente, o como dices tú, para no salir del protocolo, porque el doctor París dijo, aunque me dice, por este, mi presidente dijo, porque el juez no puede ser, es igual como cualquier otro, es igual como cualquier otra línea, la cual, él tiene que regirse por las reglas, y por las juegas, que estamos guiando hoy día. Claro, lo que pasa es que nosotros no tenemos por qué, es que eso es una cosa que hay que entender, a veces, las constituciones son un marco, un marco regulatorio, para todos, para no ganar a la sociedad, pero la constitución no es el poder, hay que tener ojo con eso, porque cuando, cuando todo el espectro político, de izquierda a derecha, se vio angustiado, porque el pueblo chileno, los estaba desconociendo, en el fondo, a través de la protesta pacífica, a través de la protesta violenta, a través de, cuando hacer el mecanismo, los desconoció, ellos se saltaron la constitución, y se reunieron fuera del parlamento, y firmaron un papel y un acuerdo, para cambiar la constitución, así de simple, como se dice, claro, las constituciones no te amarran, o sea, tú puedes tener mucha legalidad, pero si tú, tienes un acuerdo nacional, donde tú dices, no sacar al presidente a un corte como figura, y sacarlo para afuera, pero, tú le dices al presidente, entre cuatro mares, con todos los poderosos de Chile, porque eso es lo que, en el fondo, está haciendo cuenta, claro, mire, usted va a seguir con el título, pero le vamos a poner, un primer ministro aquí, a, a este amigo, a Desborde, por ejemplo, el presidente de la Nación Nacional, y él va a ser en realidad, el que manda, usted, como el primer ministro, usted firme, nomás está, firme lo que vaya saliendo, como va a pasar en Alemania, en Católica, no vamos a pasear por Chillán, no vamos a pasar por Arica, no vamos a pasar por todas partes, usted, calladito nomás, y cheque las cajitas, ya, listo, decorativo, pero aquí, lo que van a mandar el primer ministro, este y este, Marco Enrique Dominami dijo, lo que te estoy diciendo yo, así que, yo dije, pero, ¿por qué no un gobierno de transición? ¿Por qué no ponen a un lado a Piñera? Y dicen, ya, Marco Enrique decía, y yo creo que es muy difícil, pero decía, ¿por qué no hacen un gobierno de unidad? Ponen a un primer ministro del sector, o sea, o ARN, y el resto empieza ya, un socialista en Hacienda, un PPD aquí, se reparten la torta, como yo no sé, porque además, el mundo político está tan en el suelo, que necesita activar, ganar, hacer algo, porque no han hecho nada en el fondo, y siguen hundiéndose, y con este presidente se siguen hundiéndose, entonces, yo no te hablo de un golpe de Estado, ni te hablo de un ruido de sangre, ni una cosa terrible, estoy diciendo un movimiento político, donde el orgullo de la extrema derecha, por un lado, se deja a un lado los orgullos, y se actúa con un bien nacional, porque tú tienes una persona que claramente está enferma, o sea, alguien que ya, mira, ha tenido varios ministros que se le han ido, agotado, etc., que la gente no logra explicarse sus comportamientos, o sea, cuando tú tienes a una persona que te está diciendo, por los parlantes de la nación, tú tienes que cuidarte, tienes que tener permiso, no puedes contaminar a la gente, y va y se compra una botella de vino, no sé, yo me imagino que su señora lo habrá llamado, le habrá dicho, Sebastián, falta vino, y él, pudiendo tener una, o sea, tiene una corte de ayudantes, oye, Marco anda a comprar una botella de vino, sí, no, no, partí, no sé por qué salir de él, ¿por qué tienes que ir tú? Es simplemente, ese es el problema, ¿sabes por qué creo yo? Porque él está enfermo, de la necesidad de decir, conmigo no corren las reglas, conmigo no corren ni las reglas, ni las leyes, yo hago lo que quiero, y si te gusta bien, y si no te gusta, y esto es algo que no va a aportar la gente humilde de base como nosotros, sino que es una cuestión que tiene que solucionar la lista, y si no lo solucionas, lo que va a pasar es que cuando bajes el COVID, se te va a reventar de nuevo socialmente el país, como en el 2018, 2019, en octubre, vas a volver a tener los mismos problemas, vas a volver a pedirle a las fuerzas armadas que te ordenen, yo te pregunto una cosa, si este presidente hubiese dicho en algún momento de su vida, soy de izquierda, yo te aseguro, te aseguro que ahora en este mundo ya no gobierna, ya no gobierna, porque aquí el desgaste es tan grande de este gobierno, no voy a decir que son iguales, quiero decir que el desgaste es tan grande como el gobierno de Salvador Allí, la diferencia es que ahí tú tenías un país dividido en dos, donde unos apoyaban física realmente al gobierno, y otros estaban en contra, pero aquí tú tenés, ¿cuánta gente te apoya? yo te pregunto, ¿cuánta gente apoya al gobierno? de sus verdades, yo converso con gente que votó por ellos, que son del sector, y ahora te dicen así como, bueno, en realidad nadie se esperaba esto, pero hoy vuelve lo mismo Juan con Barriera, o sea, lo que está escuchando la gente, o sea, lo que está escuchando la gente, vuelve casi lo mismo, o sea, como dices tú, es la verdad, o sea, ¿cuánta gente está decepcionada con el gobierno? quienes votaron por él, pero volvemos a lo mismo, el señor Piñera, hoy por hoy, no le interesa, si tú estás desconforme, no estás desconforme, él tiene su mundo, su mundo, es otro mundo, o sea, está loco, está loco, entonces yo cuando veo, y veo, hay muchos ministros, que se me llaman a la mente, que son tipos preparadísimos, pero, por llegar a la voluntad del presidente de la república, ¿por qué no llevaron a los santos? claro, porque entonces, si bien tenés que mentir, como autoridad sanitaria, autoridad de otros, escalafones, verdad, del ministerio, que tú sabiendo, que estás mintiendo, que estás mintiendo al pueblo, entiendo, entonces, pues vemos lo mismo, como primera figura del presidente, lo otro, que llega, molesta a mucha gente, seguramente, y al marco, Juanito, ¿por qué no conversa? lo que a mí me interesa también, como son las ayudas, que tenemos hoy por hoy, tantas ayudas, bonos, verdad, de tantas partes, de COVID, de catástrofe, un montón de cosas, pero, ¿por qué la gente tiene que salir a la calle? ¿por qué la gente tiene que ir a un ciber? ¿por qué la gente tiene que ir a algún sector público, a ver si es beneficiar o no es beneficiar? eso, a mí, me molesta mucho, porque el gobierno, como he dicho muchas veces, sabe de otros problemas, los asistentes sociales, saben todo el problema, quién son los que necesitan, y quién no los necesitan, y ellos mismos pueden agilizar las cosas, y depositarles las lucas, a la cuenta ruta, ¿para qué yo tengo que postular? y yo digo, pero ¿cómo postulo si no se lo dautiendo el internet? ¿me podrán ayudar? de mala manera, porque a mí no le interesa, que a ti te llegan a 100 lucas, pero a ti sí te interesa, y si son 3 personas en la casa, son 300 lucas por 3 meses, y gasto que te ayuda, pero ¿por qué no el gobierno, hace la pega? y si, hay un problema, que le llaman por teléfono, los asistentes sociales, la gente que maneja, que tiene los temas, la ficha de protección social, en la municipalidad de Alcú, en la municipalidad, llama a Juan Barrillo, a Marco Villarro, y a don Marco, esto, usted lo único que le falta, es acontarlo, y del banco, se agilizan las cosas, y te llaman por teléfono, no ir allá, presencialmente al banco, o donde sea, donde va a haber 100 o 100 personas, una fila interminable, una lluvia que cae como loco, para que llegue y después le diga, no, sí, no. Mira, yo, yo te lo voy, yo creo, ¿ves, te digo una teoría? Sí. Yo creo que todo, vuelvo a la figura del presidente de la república, porque, Sebastián Piñera, y Chiquique, no es un empresario, la gente tiene que sacarse, se te da la cabeza, Sebastián Piñera, es un hombre, que jugaba en la bolsa, él nunca ha creado una empresa, él nunca ha creado, un mueble, ni ha hecho una ventana, ni ha creado, un emprendimiento, nunca, nunca, o sea, por ejemplo, si tú hablas, apellidos como Fantuzzi, ah, tú dices, ah, ya, ya, esos viejos, hacían acero, olla, mueble, en todo, hacían cosas, y aquí hay muchos empresarios en el país, que son constructores, son gente que hace cosas, pero este hombre se ganó toda su vida, el dinero jugando en la bolsa, jugando el quien vive, ¿no entiendes? Esa personalidad, ¿qué pasa con esas personalidades, que siempre están en el quien vive? Que aceptan poco perder, ¿no entiendes? Perder no es opción, no, entonces, ¿qué pasa? que cuando se desata el problema del año pasado, con las movilizaciones sociales, las municipalidades de Chile, fueron las primeras en ofrecer una posible solución, dijeron, oye, hagamos un plebiscito local, que fue todo un tema, pero salieron con una solución al final, que parecía buena, yo tengo la teoría que desde ese momento, Sebastián Piñera Chiñique, consideró a las municipalidades todas, estoy diciendo todas, de todos los colores, prácticamente sus adversarios políticos, y desde ahí para adelante le empezó a aportar los vínculos, entonces, hay municipalidades que reciben más información, otras menos, ¿me entiendes? pero en general, el gobierno no se coordina bien con las municipalidades, un gobierno es una cuestión muy frágil, Marco, si tú piensas, ¿qué es el gobierno de la provincia de Chiloé? La gobernación, que son, ¿cuántos? 10 funcionarios, las seremías, que son direcciones de, en la provincia, 5, o sea, en la provincia, la seremía de agricultura, será, ¿qué? 8, 5 años, y se va a... Pero saludo lo mismo, 10 años, 10 doctores. Si tú cuentas, todo lo que tienen en realidad, para movilizar recursos, es nada, ¿dónde está la posibilidad de movilizar gente? En los municipios, pero yo no le entrego toda la información a los municipios, lo dijimos en el programa pasado, no se está usando la ficha social de hogares, se está movilizando a la gente con... O sea, a los municipios con poco, se le entrega poca información, y no algo que diga yo, es algo que están denunciando, no solo alcaldes, de izquierda, o de centro, lo están diciendo alcaldes UDI. Exacto. De su mismo, de Perea. Claro, UDI, o sea, ya más extremo, no sé, en el caso. No se puede. Claro, no sé, caso. Claro, caso. Ya, pero, esa gente te está diciendo, oye, no nos llega ni la información correcta, ni, o sea, tienes un gobierno que quiere estar siempre en la entrega de la foto. La caja es una foto. O sea, el instructivo lo decía, destacar a la figura del presidente, a seatear, piñera, chiñique. ¿cuál es el motivo que un checo para destacar al presidente o para ayudar a la familia? Para destacar al presidente. ¿Cachai? Entonces, ahí es donde está el problema. Entonces, con ese liderazgo, toda la aspiración que tú tienes, Marco, legítimamente, y que tiene a las personas, no va a ocurrir. van a seguir ocurriendo estos problemas, porque el ministro de Salud va a tener que cada vez salir a decir, no, el ministro de Salud que sería otro problema, van a analizarlo, que chuta a mi presidente cometió un error, el otro ministro dándole disculpa, el otro, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo tú tienes un gobierno? Te voy a dar un solo ejemplo. En la provincia, aquí en la provincia, el gobierno prometió un bono a los pescadores, específicamente, hizo trabajar a todos los municipios de la provincia para inscribir a los pescadores, y después, el penúltimo día, cuando tenía que recibir la lista, para poder enchar ese bono, le avisó a todas las municipalidades que no iba el bono. Entonces, tú viste toda esa gente en las municipalidades, trabajando de gratis, 10 días, para inscribir a su gente. Para inscribir a la gente también. Y obviamente, porque ellos hicieron, aquí se hizo una reunión, que está en la página nuestra, que la grabamos, donde se juntan los sindicatos de varias localidades del FUD, para decir más o menos las instrucciones, cómo se iba a hacer el trámite, cómo se iba a curar. Pero después tuvieron que llamar a todos, para decirle que el gobierno terminó con eso, y que iban a checar un bono, el mismo bono que a todos. Con los bonos y comandos. Entonces, ¿qué pasó en el camino? Yo intuyo que de repente, el mismo presidente dijo, ¿y para qué me voy a preocupar con los pescadores? Ya, acabe con eso. Que es como su forma de hacer las cosas. Es una forma muy rara, porque tú esperas como adulto, y yo también, que si tú me das tus palabras, tú me dices, oye Juan, ¿sabes que vamos a hacer estas cosas? Lo mismo que, modesto y plural. Tú nunca me has dicho, oye, ¿sabes que un martes no lo vamos a hacer, porque no tengo nada? No, pero faltó, mirada o lo que sea. O cambió de idea, cambié de idea. O tratamos de bien. Y nosotros somos personas con pocos recursos modestos. Imagínate lo que es. Yo no me imagino a ese pobre ministro del interior que tiene piñera, con cada cosa que le tiene que salir todos los días. Lo que pasa es que, o sea, la gente entiende, la gente que quiere, en verdad, darle, cuando se da la vuelta a estas cosas, porque también están aburridos, tanta información, tanta información mentirosa, le llega a la televisión, muchas veces mientan también. Y si damos fino, si vamos a la comunidad, Juan, en verdad, si tenemos un presidente que está nublado, que está mareado, que está disfocado de la visión, del foco que tenemos que tener hoy por hoy, que es el pueblo, es la comida de ahora, no de mañana ni pasado, el problema lo tenemos ahora y hay que atacarlo ahora. Llegar a las joyas comunes es una alternativa. Yo llego a la casa, a la familia, ¿cierto? Como país, como gobierno. Esa es mi misión. Entonces, si yo veo que tengo un alcalde, presidente, en este caso, que no está haciendo bien las cosas, y uno dice, bueno, y de izquierda, y estos partidos, y estos partidos, y estos diputados, y estos senadores que son de oposición, ¿por qué no sacan la voz? Habiendo tantas radios, tantos medios de comunicación, que les gusta detener a un tipo de este encuentro, porque son tipos con jinetas, diputados y senadores son tipos que... y de izquierda, y de izquierda, y entonces vemos que entonces dicen, no, o sea, estos tipos son todos iguales, vienen de lo mismo, comen de lo mismo, y hoy día le está dando esa importancia, lo mismo. Según mi apreciación, como dice Juan, también, los sectores de la derecha, gobierno, los que tienen la plata, porque son los de la derecha, los que tienen las lucas, los sectores barrialtos, los tipos que vienen de otros países, pero sus ganancias las tienen en Chile, ahí es lo que le acomodan que el presidente que tenemos también. Porque si ellos, no les gustaba el presidente, ellos ya han planeado muchas veces, con la plata, con la familia más rica de Chile, las 10 familias que son dueños de este tremendo y hermoso mar que recorre todo el país tan grande como nosotros, como los 5.000 kilómetros de buracosta. Entonces, yo me quedaría que se digo, estos tipos le dan lo mismo y como no lo coman, nosotros ahí estamos a la parada. Porque de otra forma yo no lo puedo ver, porque si hubiera un punga que hubo yo siempre, un tipo que realmente se la juegue por el pueblo, más de alguna declaración, hubiésemos escuchado en cooperativas, en videobíos, que son más transparentes, y que tienen mejor credibilidad, y le está pegando los tatuajes, le está diciendo, presidente, esto no está haciendo mal, porque no dice la verdad, déjense desmentir, y tal. piensa lo que dijo Andrés Államan, dijo con respecto a la AFP, nosotros, habló en plural, nosotros no les vamos a pasar, claro. O sea, primero con a él, ¿de quién es la plata? Ya, te partí ahí y te dijo al tiro, mira, mira Roto, la plata no es tuya, no es tuya, y nosotros no te vamos a pasar de tu plata. Entonces, yo te pregunto una cosa, independiente de esto, un presidente que ya te declaró un país que está en estado de catástrofe, ¿no entiendes? ¿Cómo no va a tener la capacidad de decir, mire, sabe que vamos a suspender el negocio? Los negocios de este tipo van a quedar suspendidos y pasen plata a la AFP para pasarle a la gente. ¿Un tal porcentaje? Claro, se ha ofrecido la fórmula de que cada persona se le pase una cantidad y que después le estaban en cuotas locuras parcializadas. Parcializados se le den unido para hablar. ¿Cuál es el problema? Si tú eres presidente de la república, tú tienes la posibilidad de emitir leyes orgánicas o constitucionales, o sea, tú dices, ya, mire, por el acto de mi voluntad, saca una ley de emergencia donde la AFP quedan suspendidas en sus derechos, quedan suspendidas como administradoras porque no son las propietarias del capital, son las administradoras. Entonces, ustedes quedan suspendidos en sus derechos de administrar esta plata. Páselo acá. Listo. Yo les digo, lo saben que tenemos hoy día que hay muchos tipos de amigos nuestros, hay gente que está mirando el programa o que escucha y que es dueño del restaurante de cualquier otro mismo. Un restaurante que está parado desde octubre. Desde octubre. 10 tipos de tajana están cesantes. Pero yo sigo manteniendo y pagando el IVA sin generar plata para pagar el IVA y la contribución que tengo que pagar a mis empleados. Pero no es por culpa mía que yo tengo salvado mi negocio porque el Estado de Chile, el gobierno de Chile me dijo que tengo que hacer la negocio. O sea, el problema es la ría. ¿Qué pasa, Marco, si esto explota socialmente? A ver, explotar. Y esa es mi preocupación porque entonces este mismo gobierno va a llamar a las fuerzas armadas de orden y carabinero a ejercer, bueno, la represión. Ya, entonces después vas a acumular por dos. Ya tienes 39 personas que fueron cegadas por carabinero. Tiene acusaciones de violación, de corrupción. Hay un capitán que lo podríamos analizar un día, en el caso de un capitán del ejército que denunció a un coronel por extorsión porque el tipo extorsionaba a los clases y extorsionaba a los conscriptos. Hay una serie de problemas. Pero más encima, en esta olla versión va a mandar a los militares a hacer lo que saben hacer. Entonces yo digo, ¿quién carga al final? Nadie. Nadie carga. O sea, el tipo que está en la calle con un fusil que tuvo que disparar. Yo no creo, nunca he pensado que sea fácil. No es fácil. ¿Me entiendes? Y si tiene que hacerlo aquí, cuente un arcuritano en el culto que tenga que hacer esas cosas. Yo digo, estos gobiernos, esta gente, estos dirigentes que tenemos de política, ¿no pensará un poco también en la persona que está ahí en esas botas y tiene que ejecutar esa obra? ¿Cómo que esa persona... O simplemente, lo que hemos leído en ficha, a esto, ¿verdad? Que en la casa la gente me gusta decir que nuestros diputados de la región, ¿cierto? Ellos pueden estar interesados en arreglar esta situación, pero realmente no pueden hacer más allá porque la quimeta del senador se nos impide. Él es mi jefe, él es el que me llevó al puesto que estoy hoy día, si el oficial dice que no se puede, no se puede. El senador, el partido dice seamos disciplinados, acá se hace la cosa del partido, fue hecho así desde el principio, usted no se me sale nadie con ninguna relación, mientras no sea la relación base de esta institución de este partido. Entonces, vemos que esto es una mentira, vemos hoy día que la vecina me dice ¿por qué no me entrega lo que tengo depositado por año y año? porque esa plata vecina no existe, esa plata no está cash cash, esa plata no existe, esa plata está invertida como país, invertida en bolsas, en otro negocio y otra cosa, no hay que ir a y pasarla nunca. no la tiene, no la tiene, entonces, es la realidad, es triste, es penoso, pero es una cosa que hay que decirlo con fuerza, con realidad. al final, te está quedando la ayuda mutua, no? esto mismo que tú estás haciendo modestamente aquí en el barro, tratando de ayudar, que ya, tú me contabas que ya se uniste con unas cajitas, ya hay algo, están entregadas, están entregadas, en el barro, es el mismo negocio, sin ninguna cosa que diga, quién la mandó, quién no la mandó, un taxi privado, un taxi, nuestros mismos chicos de acá de Ancú, tal dirección, para que veas cómo fue este, para que la gente se intervice cómo fue la cadena esto, ya, empezó en un colegio, una persona, un hijo muy pequeño, 13 años, su compañero, su yunta, como se hizo normalmente, su papá, este amigo de la yunta, con un accidente muy grave, ya, y el colegio lo ayudó, como todos los colegios, o todos los cursos, ayudan, pero después se olvidan, siempre, ese es el problema que tenemos nosotros como ser humano, ayudamos la primera vez, pero después, porque dice, yo lo he, ya me interrumpo, pero esta persona es el padre de la familia, o sea, él depende, cuatro bocas más, y los días, los meses avanzan, entonces, me intervice el problema, con el mismo chiquito, 13 años, que te estoy hablando, nada, ¿por qué se me ocurrió? es lo que me iban hablando siempre, y yo, acá, ¿cuál es el problema? ¿por qué no, si esto lo iban a hacer todos los días? O sea, muchas veces focalizar a la persona es más difícil que llenar una caja, ¿entendrán? De hecho, nosotros lo que decimos, que imagínate, las ollas comunes que se están armando, las cajas que se están armando a los vecinos, al final, yo modestamente creo, que el gran problema que nosotros tuvimos como país, pero ya ahora, ya no mirando a los líderes, sino mirando a nosotros, ¿cuál? ¿por qué? porque mi abuelita decía, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da el aprecio, yo creo que el rol nuestro fue depositar toda nuestra confianza en esta gente y decir, ya, ya, ya voté y que él lo arregle, y en vez de pensar, mejor, ¿cómo lo hago con mi vecino para arreglar esta calle, para arreglar esta iluminación, qué podemos hacer entre nosotros, cómo lo arreglamos, cómo lo ayudamos al otro vecino que está mal, cómo generamos una P, o sea, tratar entre nosotros de solucionar primero las cuestiones, porque te fijas que ahora al final, después de toda esta vuelta, que ahí está en la promesa, empezamos donde mismo, ¿no? Te digo, ayuda mutua. Pues ayuda a dar raya porque mira tú, en este caso, viendo y focalizando en la misma comuna, con una más chica como nosotros, como Castro, que yo en Chimede, mi amigo de Curaco Valle, que le mando un tremendo saludo a ellos, que sé que tienen dos coronavíos allá, fortalezcan los mullos a dos meses cada hora y no vayamos a arreglarlo, al contrario, llamemos por teléfono a San Juan Felipe y preguntemos a los que necesitan, una papilla, un cafecito, un pancito caliente, nunca uno se olvidará de tener el gesto, no estamos arreglando, hoy por hoy no sabemos si voy a vivir, mañana o la semana vamos a estar vivos, así que todos esos gestos de mala onda, fuera, pura buena onda, porque nadie asegura, estamos saliendo de junio, nadie asegura nosotros, a mí, que yo termine junio, porque en cualquier momento me puedo infectar, o podría haber enfermedad o me puedo morir, hoy día, hoy por hoy, no están las cosas para tener enemistades o problemas, peleando a la jefa oral, regalando a los carros chicos, esa cosa, la tengo eliminada, y entonces, cuando yo miro, los consejos, por el consejo, ahora, los consejales se hacen con bioconferencias, entonces, chiquillos, yo les digo con mucha humildad de acá de mi tribuna, de nuestro programa, verdad, si vamos a hacer esas cosas, vamos a hacer bien, primero, porque hay gente que nos está viendo, segundo, tengamos cuidado con lo que estamos comiendo, que es lo que hacemos, es como que nosotros aquí estuvimos hablando de usted, y estuvimos tomando vino, vamos a tomar vino acá, pero fuera de cama, ¿cachai? o no dentro de cama, entonces, si vamos a hacer ese tipo de bioconferencias, porque lo están viendo toda la comuna de Ancú, y muchas partes más, seamos personas, caballeros, y como dijo Juan Marrío, verdad, como digo yo, usted sabe lo que pasó, en esa bioconferencia, arreglemos, modulemos mejor, hablemos mejor, porque hay mucha gente que está viendo tu medición, si hay que comer, como vamos a después, porque no sabemos comer, las migas se te caen, entonces, nada, y usted, como lo están haciendo nosotros, como lo están haciendo mucha gente, como nuestros amigos, acá de, al lado del, del estadio, verdad, a la Ocaria, como esos chicos emprendedores, que están luchando, dándole comida a más de 100, 150 familias, ustedes, como los cejales, también dirían, se la pega chiquillos, donde fuera mil o cuatro, ustedes focalizan el sector, cuando es vulnerable, y nunca es tarde, va a preguntar, amigo, ¿dónde él puede llegar? Siempre hay que hacer la pega, y también, digo para ellos, porque es una cadena, que realmente, si pelamos a los diputados, y senadores, también, ¿por qué no decir, si tú, como concejal de casa, dormí, porque el alcalde no está haciendo bien la pega, lo está haciendo, y si yo puedo hacer algo mejor, como nuestro amigo, Juan Eduardo Vera, que fue concejal, de una isla, con padres, de ahí, de la agricultura, de una isla, donde se sacó, la niña está trabajando, el papá para darle el estudio, que tenía, capaz que no sea mejor concejal, pero él estaba ahí, estaba ahí, tú todos los días, lo veas ante por el concejal, en la noticia, pa, 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 hasta que llegó a ser, alcalde de Castro, con una tremendísima credibilidad, con un tremendísimo recurso, porque la cosa acaba que se hace mejor, o muy bien, no vamos a ver, pero, de lo están haciendo bien, lo están haciendo bien, así que amigos, en la pega va a hacerla, ya estaremos conversando, en la próxima semana, sigue lloviendo en Ancud, mucho frío en Ancud, querámonos muchos chiquillos, todas las cosas negativas, que están pasando el día a día, desconectasen de la tele, porque verdad, no es ningún aporte, al contrario, yo tuve que botarme el pedo, porque realmente estaba así, con la cabeza, tanta mentira, y tanto COVID, que se ve en el mundo, y tanta indisciplina, que vemos el día a día, tantos chilenos, que somos cargantes, somos cargantes, cargantes, andamos allá, en la parada, escondiendo gente, los portamaretas, pasándonos por el sanitario, el helicóptero, que anda con Parameja, al interior central, ya está, está ahí con padres, y mejor, leemos nosotros, juguemos nuestro entorno, por nuestra comuna, tenemos los que tenemos contagiados en Chiloé, fortalezcamos nuestro, con el cordón de sanitario, que no entre nadie más, y si tenemos que mantener eso, que lo tenemos que mantenerlo, pero no es, seguirnos contagiando, así que esa es mi palabra, le despido, Juanito, yo también digo, que le despida a nuestra audiencia, el otro más gracioso, nos tenemos encontrando. Bueno, muchas gracias Marco, yo sigo pensando, que está en la base social, la solución, aunque nosotros tenemos, una autoestima, muy deteriorada, porque durante más de 100 años, nos han dicho, que el pueblo chileno, es perro, que llegan los alemanes, a mejorar la raza, que los europeos, es lo mejor, que los ojos azules, son la gracia, de todo el tema, una bobita de morenita, chuta, es bonita, pero es morenita, yo creo que ese es un gran problema, pero si nosotros, nos rascamos un poco, sobre esa superficie, en realidad, cuando hay un terremoto, chuta, nos damos cuenta, que nuestro pueblo es generoso, cuando hay un incendio, nos damos cuenta, que la gente es solidaria, cuando hay un desastre, como este, sale todo lo bueno, entonces, yo digo, la solución a muchos problemas, está en la autoestima, la ayuda mutua, lo que estás haciendo tú, nosotros a través del canal, nos invitamos a que, a través de un mensaje, o nos pueden mandar, simplemente usted se grabe, y se ve, ¿sabes qué? difunden este video, donde estamos pidiendo ayuda, para tal cosa, nos mandan el videito, nos mandan los datos, nosotros lo publicamos, esa es la ayuda, que está tratando de dar, después de ir a la TV, no pudimos estar en todo, porque como, cada uno, al menos hace sus cosas, en los días, los pescadores, regalaron choritos, nosotros no pudimos estar ahí, digamos, lo compartimos, igual que todos los ciudadanos, pero cualquier actividad, cualquier campaña, cualquier ayuda, que quieran hacer, ayudarse entre ustedes, tienen una plataforma, con nosotros, y por supuesto, también todos esperamos, esto lo superemos, entre todos, porque si al final de cuentas, si nos ayudamos, la cosa va a ser, mucho mejor, y te agradezco Marco, por invitarme, en este día, que venía, para adivinarnos, que venía, ya quedáramos, pero ya, se va a reintegrar pronto, porque ha tenido, algunas cosas que hacer, y que se yo, y ahí ya, se va a poner, más interesante, el programa, va a ir descargado, si, pues vamos a subir, todos estos programas, a YouTube, en nuestro canal, y en nuestros comentarios, en Facebook, a lo mejor, quieren tratar, un tema en específico, a lo mejor, quieren un invitado, en especial, a ver la gente, que quiere venir, claro, que quiera venir, o que la gente, quiera ver en la vida, porque yo puedo, querer venir, pero la gente, no me quiere venir a mí, quieren ver a vos, así que, apoyanos chicos, con sus comentarios, y compartiendo, Despabila TV, y nuestro programa, Estrellas, que es, las reflexiones, oye, nada más chiquillos, un abrazo enorme, para toda la familia, para todas las casas, de nuestra isla grande, de Chile, para todo el mundo, para todo Chile, como lo pido todos los días, a Dios, y nada, que nos perdone, por haber sido tan injusto, muchas veces, por ser muy soberano, por ser muy agrandado, por mirar en menos, a la gente, como ese Juan, porque él es negrito, porque él es pelo duro, yo soy superior a ti, hoy día, no nos cuenta, que somos todos iguales, dependemos de lo mismo, y hoy día, sí hay que depender, o decir algunas cosas, cuando no hubiera reportajes, de COVID, realmente, la gente, que no creía en Dios, hoy día, está creyendo en él, porque para él, no hay nada imposible, lo digo yo siempre, así que las cosas, problemas que tengan, convirtamos en una cosa positiva, y muchas veces, hablamos de, de que Chile, era uno de los mejores países de Sudamérica, éramos los ingleses de Latinoamérica, y hoy día, estamos creando como simplemente chilenos nomás, que no le ganamos a nadie, que somos responsables, más que otros, y que vemos a nuestros vecinos, como Uruguay, siempre caballeros, siempre bien pintados, cuando van a las copas del mundo, porque nunca dejan de ir, siempre van, con su terno, bien impecable, que hoy día, hoy, por hoy, de esta semana, la semana que viene, casi se establecen, unos 100% todos los colegios, ese es un tremendo ejemplo, que nos da Uruguay, con su presidente Mujica, en un momento, que nos hizo llorar, con su reflexión, tanto como lo hacemos nosotros, así que no le hemos ganado a nadie, cuidémonos mucho, y ojalá que esta pandemia, el día de mañana, seamos mejores personas, seamos más sensibles, mucho más, saber el dolor de la gente, tener una sensibilidad social, y eso es simplemente, importante, chiquillos, que nada, que Dios les bendiga a todos, que estén súper bien, que este programa, está hecho solamente, para llegar a las casas, nada más que, si sacamos una cosa positiva, de esta pandemia, que llevamos 110 días, sin duda, es conocer a nuestros hijos, ver el crecimiento de nuestros hijos, conversar con nuestros hijos, y eso, si esta pandemia, nos lo hicimos lograr, porque muchas veces, uno sale a bajar a las 8, o la jefa, o tu madre hija, sale a las 8, y vuelve a la noche, cuando nuestros hijos, ya están durmiendo, con suerte, lo vemos una de las semanas, así que hay que agradecerles, por lo menos a Dios, que esta pandemia, viéndole del otro lado, hoy por hoy, come con tu hijo, almuerza, vive con tus hijos, y ve el crecimiento de tus hijos, y ve cómo estudian tus hijos, tanto por vida de internet, por línea, online, como sea, así que también hay un lado positivo, y un lado negativo, que Dios les bendiga a todos, y los estaremos escuchando y viendo, el otro día martes, así que nada, que Dios les bendiga, y que estén super bien, muy buenas tardes.